El marco conceptual de la competitividad es el tema de esta videolección. Buen día, bueno hoy vamos a hacer una presentación sobre el marco conceptual de la competitividad y pues la presentación se va a dividir básicamente en cuatro partes. En una primera parte pues vamos a hacer una introducción de lo que son las diferencias entre la ventaja comparativa y la ventaja competitiva. En una segunda parte vamos a definir cuáles son los niveles de análisis para los conceptos de competitividad. Estos niveles de análisis básicamente vamos a hablar del nivel macro, el nivel micro. En el caso del nivel macro vamos a hablar de unidad de análisis país y en el nivel micro vamos a hablar básicamente del sector de la industria, la empresa y el producto. Entonces con esos dos niveles de análisis completaríamos pues digamos las otras dos partes de nuestra presentación y finalmente pues vamos a dar un concepto general de lo que podríamos decir nosotros que es competitividad. Después de casi cuatro siglos de estudios de las teorías comerciales pues hemos llegado a lo que hoy definimos como ventaja competitiva. Es así, como ventaja comparativa nosotros podemos definir la que está basada en el marco de la teoría neoclásica mientras que la ventaja competitiva está enmarcada en lo que podríamos llamar nosotros ahora la nueva teoría del comercio avalada fundamentalmente por el premio Nobel de Economía el señor Paul Krugman. Cuando nosotros hablamos de ventaja comparativa estamos hablando de recursos limitados de libre comercio mientras que cuando hablamos de ventaja de la nueva teoría del comercio estamos hablando de imperfecciones del mercado. Esta es una va a ser clave para nosotros diferenciar en lo que se ha hablado en un principio de la ventaja comparativa y lo que es ahora la ventaja competitiva. Entonces cuando hablamos de ventaja comparativa hay que tener en cuenta que estamos hablando de competencia perfecta y de libre mercado mientras que cuando hablamos de ventaja competitiva estamos hablando de competencia imperfecta es decir que hay un mercado muy regulado ya sea por los agentes que están dentro de dentro del juego de oferta y demanda o por el mismo estado. Es así como nosotros podríamos definir ventaja comparativa en términos de la eficiencia de la disponibilidad y la especialización de los factores de producción que se definen estos factores de producción en ventaja comparativa como capital tierra y trabajo. En ventaja competitiva nosotros debemos definir un factor adicional y este factor adicional es la innovación y la tecnología es decir nosotros tenemos en ventaja comparativa tenemos tres factores de producción que son estáticos mientras que en ventaja competitiva podemos hacer que estos factores de producción que antes eran estáticos puedan resultar movibles por medio de la innovación y la tecnología. Podemos crear capital, podemos crear trabajo e incluso podemos crear tierra si nosotros vemos por ejemplo las islas que se están creando en Dubái que pues son producto de esa innovación y esa tecnología. En ventaja comparativa nosotros también estamos hablando de las firmas con las mismas ventajas mientras que en ventaja competitiva o sea ya no estamos hablando de que todos tienen las mismas ventajas sino que hay unas empresas que conocen mejor el mercado que otras o hay algunos factores de producción que manejan de mejor forma que otras y pues esto lo da básicamente porque estamos hablando de un mercado imperfecto entonces todos nos tienen las mismas condiciones. En cuanto a ventaja comparativa hablamos de los beneficios del comercio que son basados fundamentalmente en los costos y esto que resulta finalmente en los precios entonces cuando hacemos diferenciales entre empresas y entre países nos vamos a limitar únicamente al análisis de los costos. Cuando nosotros hablamos de ventaja competitiva en cambio además de esos costos debemos tener un factor determinante que es la diferenciación. Podríamos poner ejemplo como ejemplo la calidad en esta diferenciación. Entonces además de los costos que sean costos bajos ya mi empresa debe pensar en que la calidad del producto debe ser mejor que mi competencia. Y pues relativamente ahí hay una gran diferencia porque los costos para mí son medibles y cambio la calidad en cierto modo no lo es. Y finalmente como último factor diferenciador entre la ventaja comparativa y la ventaja competitiva podríamos hablar de lo que llamaban los clásicos la mano invisible. ¿Qué es la mano invisible? Básicamente es el movimiento libre de oferta y demanda. O sea una mano mueve la oferta y otra mano mueve la demanda pero esas esas manos no las vemos por eso se denomina mano invisible. Entonces ¿cuál es el papel único del gobierno en este caso? En la ventaja comparativa la seguridad, la infraestructura básica y políticas comerciales que no distorsionen el comercio. Eso es muy difícil de verlo realmente. Es cuando el estado forma parte de los los agentes económicos. En ese momento pues nosotros estaríamos hablando de que no hay una intervención directa del gobierno. En cambio en ventaja competitiva necesariamente los agentes económicos tienen una un cierto sesgo a la protección y esto es porque pues básicamente el gobierno tiene unas políticas comerciales que afectan sus procesos comerciales. Entonces de esta forma son fuentes de restricciones lo que hace el gobierno básicamente es redistribuir el bienestar. Entonces si unos ganan más entonces pues se le aplican impuestos y de esta forma pues esos impuestos son redistribuidos a otros agentes económicos. Entonces aquí cuando hablamos de ventaja competitiva no estamos hablando de una ventaja de una mano invisible sino lo que podríamos mencionar es una mano muy visible. Entonces para digamos cuando ya tenemos estas dos teorías en juego podríamos empezar a definir ya propiamente lo que es competitividad. Y para eso pues pasaremos a un siguiente tema. Bueno como hemos conversado nosotros anteriormente estamos hablando de las diferencias entre la ventaja comparativa y la ventaja competitiva. La ventaja competitiva pues habíamos dicho que estaba enmarcada en la nueva teoría del comercio principalmente por el señor Paul Krugman. Pero es el señor Michael Porter a principios de los 90 quien se convierte en al abanderado de las definiciones y los modelos de competitividad. Pero como vamos a ver pues su concepción y sus modelos no fueron exentos de críticas y de hecho es a partir de los años 90 donde aparece una cantidad de conceptos y modelos que empiezan a cuestionar un poco el concepto que había definido el señor Michael Porter. Vale la pena aclarar que el documento con el cual se hace pues muy importante el concepto de competitividad es muy parecido al libro que mencionaba el señor Adam Smith de la riqueza de las naciones. Ahora el señor Michael Porter habla de la ventaja competitiva de las naciones. Entonces pues ahí se da un énfasis muy importante a la nueva definición de competitividad. Teniendo en cuenta pues este marco conceptual hecho por el señor Michael Porter, a partir de ahora vamos a definir competitividad de acuerdo a varios conceptos que pues se han tejido en la literatura académica. Para esto pues vamos a dividir básicamente la competitividad en niveles y unidades de análisis. Los niveles de análisis son los espacios analíticos en donde se ponen las unidades de análisis. Las unidades de análisis son entonces aquellos conceptos que se van a ubicar en ese espacio. Entonces teniendo esa claramente definido que es un nivel y que es una unidad vamos entonces a dividir la presentación en el nivel de análisis macro y micro. El nivel de análisis macro y micro pues lo sacamos básicamente de la disciplina económica pero vale la pena resaltar que también hay otros dos niveles que son el nivel meta y meso que seguramente se van a clarificar en una sesión posterior. Teniendo en cuenta el nivel macro, cuando hablamos de macro hablamos de los agregados económicos. Entonces cuando hablamos de los agregados económicos estamos utilizando como unidad de análisis básica el país. Es decir, todos los conceptos que tengan, estén en función del país se van a aplicar al nivel macro de agregados. De esta forma, tenemos una aproximación tradicional de la competitividad de acuerdo al nivel macro y de acuerdo a la unidad de análisis país. La aproximación tradicional, como la siguiente aproximación que vamos a definir, se divide básicamente en conceptos cuantitativos y conceptos cualitativos. En cuanto a los conceptos cuantitativos, podemos decir que un primer análisis puede ser el concepto de competitividad teniendo en cuenta la balanza de pagos. Recordemos que la balanza de pagos es el registro estadístico del estado de cuenta resumido en el cual en principio se registran todas las transacciones de los residentes de un país con los residentes de los demás países durante un periodo de tiempo determinado. Generalmente esto se da a un año. Básicamente cuando nosotros definimos la balanza de pagos estamos definiendo un término agregado. Ahí estamos incluyendo todas las transacciones, como dijimos anteriormente, de residentes y no residentes del país nuestro con el exterior. Esta balanza de pagos, como su nombre lo indica, pues tiende a estar equilibrada y se divide básicamente en dos cuentas. Una cuenta de capital y una cuenta corriente. La cuenta corriente, como su nombre lo indica, pues es básicamente las transacciones que se hacen en el corto plazo. Son básicamente todas esas transferencias que se hacen en remesas o los pagos por exportaciones y los pagos por importaciones. Que esos todos son elementos de corto plazo. Entonces cuando hablamos de la cuenta corriente también está inmersa la balanza comercial, que es la que generalmente nosotros conocemos y muchas veces vemos en noticias que se habla de un déficit o un superávit comercial. ¿Qué quiere decir esto? Un superávit comercial es básicamente cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, porque el ingreso de dinero en el corto plazo es mayor que la salida de dinero por parte de las importaciones. Entonces de esta forma nosotros podríamos hablar de un superávit comercial cuando las exportaciones son superiores a las importaciones. Esto para la cuenta corriente. Ahora bien, como hay una cuenta corriente que es de corto plazo, debe haber una cuenta que la equipare para que quede en balance. Y para ello pues estamos hablando de la cuenta de capital. Que esto básicamente es la fluctuación de activos domésticos y del exterior. Estamos hablando de cuentas de largo plazo. Son compras que duran más de este periodo del año que habíamos mencionado y que por tanto las podemos comentar como cuentas de largo plazo. Finalmente pues hay unas transacciones de ajuste que pues uno diría, bueno, el balance por efectos estadísticos no es igual. Entonces con las transacciones de ajuste esto lo permite. Sin embargo, de acuerdo al tipo de cambio, nosotros podríamos decir que la cuenta, la balanza de pagos no está equilibrada. Depende de si el tipo de cambio es flexible o si el tipo de cambio es fijo. Si fuera flexible, lo que pasaría normalmente es que se ajustaría la cuenta de capital con la cuenta corriente. Serían equivalentes. Pero si no es flexible, si no fija, como ocurre generalmente, o sea, hay una intervención por parte del gobierno, entonces tienen que haber unos ciertos ajustes. Y para esos ajustes nosotros estamos hablando de las reservas reservas internacionales. Entonces esas reservas internacionales son básicamente el fruto de la política del gobierno por balancear, de acuerdo a su conveniencia, la balanza de pagos. Si el débito excede el crédito en la cuenta corriente, estamos hablando de un superávit en cuenta corriente e implicaría pues un déficit en la cuenta de capital. Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros en términos de balanza de pagos la competitividad? Básicamente, tú utilizando la cuenta corriente. Si nosotros estamos hablando de un superávit comercial, estamos diciendo que el país es más competitivo. Entonces, veamos ahí que ya estamos tomando un valor agregado y una unidad de análisis país. Entonces, ahí definimos la parte macro. Cuando un país está en balanza de comercial superávitaria, se diría que está, es un país competitivo. Pero pues obviamente hay una serie de restricciones, porque pues no podemos hablar que únicamente las exportaciones, porque las exportaciones son superiores a las importaciones, podríamos hablar de un país competitivo. Hay que mirar otra serie de factores. Y por eso, llegamos a un segundo concepto de la aproximación tradicional, un concepto cuantitativo, que es la tasa de cambio real. La tasa de cambio real, seguramente pues ya lo han visto en cursos de economía, pues no es otra cosa que el precio de las divisas, lo que yo pago con mi moneda respecto a una moneda extranjera. Entonces, la cantidad de moneda X, en este caso pues el peso colombiano, para poder adquirir una moneda Y, que podría ser el dólar, el yen, el euro, el yuan. Y pues eso me definiría de alguna forma cuáles son las transacciones que yo hago con mis divisas. Como mencioné en el tema de balanza de pagos, pues hay tipos de cambio flexibles y fijos, que pues no es parte de este curso, pero pues básicamente el fijo obviamente requiere intervención estatal, el flexible no. ¿Y qué me diría entonces la definición de tasa de cambio respecto a competitividad? Ahí hay que incluir un concepto que es la devaluación. La devaluación es el incremento en el precio doméstico de la moneda extranjera. Básicamente el precio de la divisa se vuelve alto. Y la revaluación, que es la disminución del precio doméstico de la moneda extranjera. Entonces, básicamente nosotros definiríamos competitividad. En términos de tasa de cambio es cuando tenemos una tasa de cambio devaluada, pero estable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando más exporto, entonces recibo más pesos en un periodo de tiempo determinado. Entonces, eso me implica que en el corto plazo, en el mediano plazo, voy a tener, digamos, más pesos colombianos que las divisas que yo necesito para comprar mis insumos importados, por ejemplo. Entonces, pues en este término ya tendríamos dos conceptos, nuevamente agregados, de lo que es competitividad. Y finalmente, pues uno de los conceptos más acuñados en términos de competitividad es el de desempeño comercial, que pues básicamente es utilizar la parte de balanza de pagos, pero ya simplemente utilizando lo que es únicamente exportaciones e importaciones. Nosotros podríamos decir que el país que más exporta es el más competitivo. Y el porcentaje de participación total en el mundo de ese país que más exporta nos diría cuál es el país más competitivo del mundo. Obviamente estamos hablando de simplemente unos indicadores que no evalúan completamente lo que nosotros seamos definidos en las teorías en juego respecto a ventaja competitiva. Recuerden que nosotros estábamos hablando de costos y factor diferenciador. Cuando nosotros hablamos de la aproximación tradicional, se queda mucho en lo que es el concepto de ventaja comparativa. Y es así como pues necesitamos otros elementos adicionales. Y como elementos adicionales llegamos pues a la segunda concepción, que son los conceptos cualitativos de la aproximación tradicional del nivel macro. hablamos de investigación y desarrollo. Entonces el país que tenga mayor investigación y desarrollo, el país que invierta más en investigación y desarrollo, es el país más competitivo. Es muy difícil medir en términos de resultados cuál es el país más que utiliza más inversión y desarrollo. O sea, podríamos decir número de patentes, podríamos decir inversión, pero nunca vamos a saber si realmente eso se va a reflejar en mayor competitividad. Pero bueno, digamos que es un concepto que también se utiliza en la literacultura académica. Y para terminar, en los conceptos cualitativos de la aproximación tradicional nivel macro, hablamos de las instituciones. Entonces, digamos, si son instituciones estables en el tiempo, que no tienen muchos cambios, que no tienen índices de corrupción alto, eso permite que el país sea más competitivo. Y entonces es aquí donde nosotros podemos criticar todas estas definiciones, diciendo que necesitamos un concepto que sea más el reflejo, no del nivel macro, no del país, sino traerlo a un nivel micro que ya implique empresas, productos e industria. Entonces, de esta forma, pues, digamos, damos un corte respecto a la definición de lo que es el nivel macro con la unidad de análisis país. Ahora, viendo la aproximación moderna de la competitividad, nos vamos básicamente al nivel de análisis micro. El nivel de análisis micro son los desagregados, cuando hablamos de empresas, de productos, de industrias. Es decir, estamos hablando de agentes económicos individuales. Podríamos decir que la suma de todos estos agentes individuales da finalmente lo que habíamos hablado hace un momento, el nivel macro. Teniendo en cuenta esto, pues, podríamos definir que el nivel micro se podría dividir básicamente en tres unidades de análisis. La primera unidad sería la industria y sector. En este punto podríamos dividir los conceptos de competitividad de acuerdo a indicadores de costo, a indicadores de factores totales de productividad, en conceptos cualitativos, en investigación y desarrollo, y en la política de gastos estratégica. Cuando hablamos de indicadores de costo, es básicamente la definición que habíamos hablado en ventaja comparativa. Aquella industria que tenga los costos menores es la más competitiva. Cuando hablamos de factores totales de la productividad, estamos obviamente diciendo que aquellos sectores o industrias que tengan mayor productividad son las más competitivas. Recordemos que el concepto de productividad total de los factores, estamos definiendo capital, tierra y trabajo en función de la producción que yo tenga. Si aumento la producción manteniendo esos tres factores de producción constantes, podría decir que yo soy más productivo, pero normalmente esa productividad se define por factores exógenos o externalidades. Un tercer concepto en la aproximación moderna a nivel de análisis micro, unidad de análisis industria, es la participación comercial y en el mercado. Básicamente el sector que tenga la mayor participación dentro del mercado es el más competitivo o la industria más competitiva. Obviamente, igual que en la definición macro, esto se sesga un poco porque hay que mirar aspectos cualitativos. Y es así como llegamos a los aspectos cualitativos del nivel de la unidad de análisis industria, que es investigación y desarrollo. Como lo habíamos mencionado en el macro, pues aquí sería aquella industria que reciba mayor inversión en investigación y desarrollo, es la más competitiva, pero también puede ser la industria que más patentes realice. Entonces es un aspecto muy cualitativo que es difícil de medir. Y finalmente la política de gastos estratégica. Aquí vemos ejemplos en los periodos presidenciales, generalmente se le dan inversiones a sectores que son, digamos, requeridos por el país y pues estos sectores reciben más dinero y eso implica que sean más competitivos. Pero pues obviamente cuando tú le das dinero a un país, a un sector, perdón, implica que le dejas de dar dinero a otro sector. Y pues ahí estaría la crítica a lo que nosotros hablaríamos de política de gastos estratégica. Así llegamos a la unidad de análisis empresa, que quizás es la unidad de análisis que más conceptos de competitividad tiene. Aquí simplemente vamos a mencionar unos cuantos. La tasa de activos y pasivos. Es decir, cuando una empresa tiene más activos que pasivos, se podría decir que es más competitiva. Una definición de ventas. Aquella empresa que vende más es la más competitiva. La de resultados financieros. Es decir, el P&G. Aquella empresa que tiene mayores ganancias que pérdidas es la más competitiva. Y pues una definición también cualitativa que serían las prácticas gerenciales. Aquella empresa que esté a la vanguardia en políticas gerenciales es la más competitiva. Como podemos ver, pues estos conceptos son muy heterogéneos. Digamos que si pudiéramos hacer un concepto, tendríamos que agregar los conceptos cuantitativos y los conceptos cualitativos. Así llegamos pues finalmente a la unidad de análisis producto, en donde se define competitividad de acuerdo a los costos. La unidad de análisis producto, aquellos productos que sean menos costosos, son los más competitivos. Un poco aunado a lo que nosotros mencionábamos anteriormente en la industria. Aquellos productos cuyos precios sean más bajos, son más competitivos. Pero aquí podría uno decir, bueno, pero aquellos precios que se basan no solamente en el costo, sino en la calidad, tienen precios altos, podrían ser también competitivos. Y hay una crítica. Aquellos productos que tengan un margen de ganancia mayor, podríamos decir que son los más competitivos. Evidentemente esto está relacionado con lo que mencionábamos anteriormente respecto a diferencial de costos o diferencial de precios. Y finalmente, una de las que más se usa en las definiciones de competitividad es la participación en el mercado. Entonces, cuando nosotros vamos y revisamos cuál es el producto que más se vende, cuál es el producto que más demanda tiene, pues estaríamos definiendo cuál es el producto más competitivo. De esta forma, pues nosotros terminamos el nivel de análisis micro para dar como una serie de conclusiones en la siguiente sección. Hemos visto que pues hay una gran cantidad de definiciones de competitividad, pero lo que podemos llegar a en conclusión es que finalmente no hay un consenso en una definición única de competitividad. Lo que debe hacer el investigador o el empresario es definir cuáles son los parámetros que requiere para ser más competitivo y puede utilizar una serie de indicadores como los expuestos hasta ahora. De esta forma, pues nosotros podríamos hacer una definición general de ventaja competitiva que no necesariamente requiere de la ventaja competitiva, de la ventaja comparativa o incluso de la ventaja absoluta para ganar el juego del mercado. Lo que sí debe tener son estrategias novedosas, intervenciones de política comercial creativas e incluso ayudarse un poco de las políticas macro, del tipo de cambio, de la balanza de pagos que habíamos mencionado. Y pues así llegamos a una definición general y comprensiva de lo que es la competitividad. Entonces lo que el investigador o lo que el empresario debe buscar es mirar cuál es su punto de referencia y apuntarle a esa empresa, a ese producto con el cual usted tiene que buscar la referencia y finalmente hacer su propia definición de competitividad. Digamos que eso ayuda a que haya algún consenso. La verdad pues no hay una definición única de competitividad. Yo propuse para un trabajo del sector agrícola en particular una definición de competitividad que pues se ajustara a las necesidades de investigación que yo proponía. Es así como definimos competitividad como un concepto comparativo, ahí doy el marco de referencia, fundamentado en la capacidad dinámica. Cuando hablo de dinamismo entonces estoy hablando que esa competitividad se mueve y no está estática en el tiempo, que tiene una cadena agroalimentaria localizada. Esa va a ser mi unidad de análisis en donde yo voy a aplicar el concepto de competitividad para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado. Recortemos que una de las definiciones de competitividad es la participación en el mercado. Entonces esta va a ser mi forma de medir la competitividad, tanto doméstico como extranjero. Entonces no lo circunscribo únicamente al mercado doméstico sino también al extranjero por medio de la producción, distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados. Buscando como fin último el beneficio de la sociedad que depende de factores económicos y no económicos a los niveles macro, micro y meso.